Donde es así, no puedo cambiar Porque es que echa de la bajante y dale Traba igualar Y no me importa donde juegue Porque yo voy a cualquier lugar Blanca Azul, cada vez te quiero más No se enganza porque el mundo pensé No puedo cambiar Porque es que echa de la bajante y dale No va a igualar Y no me importa donde juegue Porque yo voy a cualquier lugar Blanca Azul, cada vez te quiero más De esta luchada yo nunca me voy Y como siempre no me volverás a ver Que si muero algún día Yo estoy en mi corazón Porque es la morra grande Porque de comparación Y te digo a mi gallina Que escucha a Pablo sufrir Y todo este sentimiento Nunca tiene explicación Vamos Alianza Yo te quiero ver campeón Vamos Alianza Yo te quiero ver campeón De esta luchada yo nunca me voy Y como siempre tú me volverás a ver Y si muero algún día Yo te doy mi corazón Porque este amor tan grande No tiene comparación Y te digo a mi gallina Que escucha a Pablo sufrir Que todo este sentimiento Nunca te trae explicación Vamos Alianza Yo te quiero ver campeón Vamos Alianza Yo te quiero ver campeón De esta luchada yo nunca me voy Y como siempre tú me volverás a ver Que si muero algún día Yo te doy mi corazón Porque este amor tan grande No tiene comparación Y te digo a mi gallina Que escucha a Pablo sufrir Que todo este sentimiento Nunca te trae explicación Y alguna vez No me voy a ver campeón Es que Dios te llevó toda mi vida Soy Alianza Y por nada Y tan grande Vamos Alianza Yo te quiero ver campeón Vamos Alianza Yo te quiero ver campeón Te seguiría por todas partes Para alejarte Que el comando solo te pide Otra vuelta más Yo te voy a alentar Igual que antes Vamos Alianza Yo te sigo a todas partes Este año vamos a ganar de nuevo Es que nos vamos a ganar de nuevo Esto es un partido más de moda Este partido no hay... No hay... Nadie A ver... Star no quiere saber nada Joder Zulo A la mierda Se está pidiendo un montón de plata Pero vamos a ganar De nuevo Que la victoria Todo va a afectar La saliva yo te sigo Siempre a todos lados Bueno, pide al baile Vamos Al Ario una misteria Pide al palma la misteria Bueno, estamos Pasan los años Nada cambia todo lo que siento A Raul Porque juramos Fecha fecha Nunca va a abandonar Y nos quise arriba Pero estamos polidos Estamos polidos Vamos a lanzar Un gran huevo No podemos perder No hay novedades Estamos en la temporada Me sigo siempre a todos lados Y estamos Vamos a la Vemos a generar Pajoy Montaño Pasan los años Nada cambia todo lo que siento Un buen momento Porque juramos fecha fecha nunca abandonás La policía no nos va a detener Todos los cabros siempre van a correr Vamos a alianzar, pongan huevos No podemos meter Yo les digo algo cabroso Ahora que vas a inventar Esos huevos y esa bandera No la vuelves a ver nunca más Lo que digo adentro no va a cambiar Los cubos querés imitar Como siempre linchada de tanto Vamos a alianzar, tienes que ganar Carnaval, carnaval El carnaval es del pueblo Y el pueblo te vino a detar Carnaval, carnaval El carnaval es del pueblo Y el pueblo te vino a detar Yo les digo algo cabroso Ahora que vas a inventar Esos huevos y esa bandera No la vuelves a ver nunca más Lo que digo adentro no va a cambiar Y tú no quieres imitar Como siempre linchada de tanto Vamos a alianzar, tienes que ganar Carnaval, carnaval El carnaval es del pueblo Y el pueblo te vino a detar Señores, yo solo en tu mano Ah, me estamos viendo Nacimos en la popular Y yo como otras linchadas Que siempre nos van a imitar Bueno, parece que es un poco maravilloso Por eso que sigue escuchada Que canta con mi corazón Y no lo va a parar Vemos que está muerta la guía A la plaza, no hay una rueda roja 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 Por eso que sigue escuchada Y pues nada, a ver cómo sale, ¿no? Es fútbol Señoras y señores Les damos la bienvenida A los que nos están siguiendo Desde todo el continente Y de todo el mundo también Porque estamos esperando A la salida de los jugadores Y seguramente será en breve Ahí vemos A uno de los protagonistas del encuentro Está haciendo su debut Como titular en este tipo El técnico apostó por él Para este partido Y me parece bárbaro Que le den esa confianza Ahora depende de él Estar a la altura de las circunstancias Estos son los 11 titulares Que tiene ganas de festejar Traigan más piscos, traigan más ro Que tu batera la tengo yo El comando es una fiesta La hinchada que siempre alienta Vamos, grone, no nos falle Que con fuego sigue el baile Señoras y señores Por ese banco se acomodan todos Está por comenzar la partida A ver qué hace ahora Atención Caminando La batea en el camino Comparte abajo Vamos, 900 horas Impecable Así que Un nerf Una vacación La vacación Una vac DANIEL Se abrió la defensa Recién es solo Le va a pegar Ahí está, viene Pejo en el palo Como Demonios, demonios, demonios C fogging C fogging C fogging C fogging En el momento preciso lo hizo Y estaba Ella tras la спасибо Excelente lectura de la jugada, como siempre. Aprovechó el rebote y adentro. Hay quienes nacen con estrellas, Mariano, y otros, lamentablemente, nacen estrellados. Estos muchachos son de los que nacieron con estrellas. Se pusieron en ventana. Ahora, 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 vamos a detallar. Esta hinchada tiene sentimiento. Y la vida por la alianza la vará. Y a veces se vea la voz. Porque en las buenas y malas, la hinchada siempre está lenta. Vamos, tenemos que ganar. A donde vaya el tecido. No puedo perder. Vamos, queremos la vuelta. Es lo único que te pido. Es un jugador, es un jugador. Vamos, tenemos que ganar. A donde vaya el tecido. Vamos, queremos la vuelta. A lo largo por arriba. Es lo único que te pido. Abre la defensa con un pase entre líneas. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Esto recién empieza Por más que les hayan convertido El mínimo es salirse del guión Necesitan acelerarse Y buscar el empate con paciencia Corre ya, corre Pase largo por arriba de todo El árbitro da ciego libre El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Ahí está la foto Para que no fueran decir que no había falta Allí va rechazando bien la pelota Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Tenemos que presionar porque no hay otra Así la va sacando fuerte hacia adelante Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy Está todo demasiado atrapado Gran fase a través de la defensa Qué horrible la salida Está todo demasiado atrapado Está muy quieto, muy estático Los dos campeones no posicionan No hay competición A ver bien el balón Ese balón fue directo a las manos del arquero Otra vez firme la defensa Tremendos La juega hacia adelante Gran fase No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pasar Pero la idea era buena Busca meterse por el medio Pero ahí no lo acompaña nadie Bien, el partido Muy bien Atención Se mueve por el costado Puede venir el centro Hoy están bien plantados en las dos áreas Gran partido hasta ahora Pase largo el hueco Corre, corre, gana Penota rechazada por el defensor Solo tú y mi madre La razón de mi vida El segundo se ha despegado por el defensa Que salga desde el final Que soy la salida Debe mover A la vez A la vez A la vez Que tuvieron cerca de marcar Muy bueno Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue muy buen remate Una chance muy clarita Se está mandando precisión La juega profunda Busca al delantero A ver si lo encuentra Gran pase Dentro al arco Demonios, demonios, demonios Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase Muy bien aprovecharon el espacio que se generó Detrás de la línea de la defensa Con ese pase por arriba Una pena que no haya estado fino A la hora de definir Se mueven los jugadores Dentro del área Esperando el centro Intenta devolver Puta madre Las mil repartistas Puta No puedo creer No puedo creer No puedo creer No hay por meto galón Estábamos hablando De un terrible golazo Para verte alentar Y no estoy solo Quiero que escuches mi voz Solo te pido que ganes Para que salga campeón El arquero la banda lejos Alianza es un sentimiento Corre, corre, corre Es un pase que sale del corazón Es un pase que rompe la defensa Vamos Ortiz Puamel con tu gol ¡Bien! Gol, 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 gol Tremendo el cierre de este primer tiempo Imposible fallar algo así O no, miembro Vamos a ver esta revisión Ahí, pero Y desde allí No, no la muerta No, no la muerta No, no la muerta Vale Entonces vamos a cositar Estamos ya empatados Se reanuda el encuentro con empate en el marco Este es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción Abre la defensa con un pase entre líneas Gol, mierda Gol, 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 gol Otro gol Al monstruo Colaborando Señoras y señores Corazo No, no, no aguantaron que un rato Correron sin parar Lo dieron vuelta, sí señor Y parece que se van a quedar con la victoria Pero qué libres lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible Errarlo desde ahí Una jugada muy inteligente Muy bien Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Hicieron el gol necesario Aquí se terminan los primeros 45 minutos Un solo gol de diferencia Un marcador Estamos uno Y te sigue hasta la muerte Amigos, seguimos con la parte complementaria Nunca, pero nunca Tira un pase largo hacia adelante Sigue manejando la pelota Fuera del área Uh, justito llegó el corte Nunca, pero nunca Pero no te abandonaremos Esta es tu hinchada Busca un compañero Otro golpeado Juega la pelota y la pica Muy demonios Iba a ser ahí Una jugadita Del laboratorio En la torre En el técnico Carlos Bustamante Ahí la tiene Atención Te puede venir el gol Juegan el balón Otra chance desperdiciada Estaban todos esperando la área Pero Nada Le rompió la cintura Y van a ir Se dijo acá No vas a venir a joder Otra vez Otra vez La rueda De lo barrio La que ha quemado El aire Félotra Hacia adelante Tira un pase largo al vacío Vamos a correr A correr Tira el centro Corta ese avance Y la saña Vamos Mójalo Gol 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 Otro Suma y suma Eso está bien Está muy bien Ahora sí Podemos intentar Hacer algo rápido Banco hizo Taxes Por todos los Estaban muy bien Increíble Ahí va Buenas muertes Cortes Eso es muy rápido Aumentan de nuevo Su ventaja El marcador Fue el más vivo de todos Ya lo conocemos Aprovechó el rebote Perfectamente Este es el lector Bien ganado Lo toca No se tracheando No hay nada La gente mete entre las cartelas a la ratura No hay nada No se olviden de comentar De la descripción A este canal Si nos va a dar La copa molestada Por su YouTube Ya que no hay No hay nada 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 Ante azul Vaya frente Vaya frente Tú estás solo Aquí tienes Alcubete Yo te aliento Porque te quiero Vamos todos A quemar el gallinero Le están facilitando las cosas Al rival Con este tipo de chupas Los de arriba Tienen que moverse más Los laterales Tienen que desprenderse Si no Por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo Bien ahí Bien el huevón Y la pierna Por primera vez Abren muy bien la defensa Con este pase Si están fallados Me empare A lo largo Por arriba Muy bien Teo cutrón Ahora sí Me pueden hacer un pete Un petardito Casulo No es el mismo jugador Que veíamos hace un tiempo Claramente ¿Por qué lo decís, Fernando? Es una versión mejorada, Mariano Fijate cómo se mueve Cómo se desempeña En el campo de juego Está en la mano Mucho más suelto Mucho más activo Acordate lo que te digo Vamos a sorprender A unos cuantos ¡Ripida, Mariano! No somos un penejo, Pajoy Pero si le cuéntanos De ver Y ser de compasión Todo el cariño De sentimiento Que la buena Y la mala No sé qué hacer contigo Pero si lo tengo que tener Porque no hay más No comprende Que te quiero Que te llevo adentro Porque allá sabes Está con todo Atramar abajo No hay falta No comprende Que te quiero Que te llevo adentro Porque allá sabes Que te llevo adentro A pesar de todo Se sabe Muy bien Leo Botrón Está dispierto Está muy dispierto Y seguir de compasión No hay paz No hay paz No hay paz Cómo endejaré Este sentimiento A ver qué intenta La juega profunda Uy, uy, uy Linda pelota Recibe Tapo de sal Y te vas con todo Eso fuera No tiene suerte Con ese paso En profundidad Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Es un pase Que rompe la defensa Oye, te pasaste Te pasaste De rata Sánchez, Sánchez Vamos Un tío libre Por esa dura falta Ninguno de los dos equipos Puede lastimar Con la pelota en los pies Meten mucho Pero juegan poco Muchos sacrificios Para matar A defender Y los hinchas Le reconocen el esfuerzo Muy bien, muy bien El ataque rápido Pasó muy bien Gran maniobra La siguiente pegada La agarró genial La agarró genial La agarró Por ti de mierda El fruto de todo Lo de Ruiz A la Obrana Un 3 por el 3 La diferencia es 3 Esto es partido Vigilado Es un buen Corrió rápido Corrió rápido Los defensores Nunca pero nunca Se le pudieron acercar Y se acabó el partido Tenemos ganado 4 a 1 La victoria Se va llorando No llores, no llores Se acabó el partido A decir verdad Fue un partido fenomenal Con una gran actuación Lograron remontar el encuentro El técnico apostó por estos jugadores Y le respondió De la mejor manera Un triunfo felicito Bien amigos Se acaba una nueva jornada Muy buenas noches Están ganando 1 a 0 La U 3 a 0 Están arriba junto a mí Están todos arriba Muy pegados Muy cañuelas Gracias.